La bruja veía, no ha sido invitada. Hubo un tiempo en el que gente maravillosa pudo dirigir programas de televisión que sabían hablar con los niños. Mi formación cultural y artística se la debo a los libros. Mi padre tenía una gran biblioteca y era un hombre conservador, pero muy tolerante, muy abierto. Y me dijo, puedes coger los libros que quieras. Tus libros, dije yo, atónita, no podía creérmelo. Sí, sí, la biblioteca es como si fuera tuya, la compartimos. Deja de leer un libro cuando te haga daño. Este no lee, este sí lee, este tampoco lee, este sí que lee, este tampoco lee. Esta sí que lee, si no quieres ser como estas, lee. Pero aquel sábado dije, voy a ponerlo, y vi que lo habían cortado. Entonces yo comprendí lo siguiente. Si yo paso por esta, esto no va a ser la primera vez. Esto va a seguir así. Se han terminado los momentos buenos. Y entonces voy a tener que obligar a mi equipo a cortar. Y yo no voy a obligar a nadie a cortar. Que me queda la puerta, marcharme. Y me fui. Hubo un tiempo en el que una mujer maravillosa pudo dirigir un programa de televisión para niños, capaz de levantar a sus padres de la cama. Y queremos contar su historia. Pero Lolo Rico nos enseñó que solo no puedes. Con amigos, sí. ¿Nos ayudas? Bueno, pues eso, tenéis que participar en este proyecto maravilloso, sobre la mirada, Lolo Rico, lo audiovisual, la televisión, un documental maravilloso. Tenéis que participar, no os lo perdáis. Hablaremos sobre los 80 y lo que ha sido la televisión, la animación, todo. Goodbye, participad.